Ciudad de México 12 de junio de 2018 21 2.13 2.23 José Antonio Omid envió la mejor de las suertes a la selección nacional en el mundial, el bronco habló de su FBI, Facebook Bronco Investigación, Andrés Manuel López. Obrador pidió serenarse a sus oponentes que, según él, están 30 puntos abajo en las encuestas, y Ricardo Anaya insistió en crear una fiscalía autónoma para investigar al presidente Enrique Peña Nieto. Estos fueron solo algunos de los mejores momentos del tercer debate presidencial, que se llevó a cabo esta noche en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán. Aquí te compartimos los mejores momentos del encuentro entre los presidenciables. Aquí te compartimos los mejores momentos del debate. Milt envía la mejor de las suertes a la selección nacional estamos a dos días de que empiece el mundial, yo quiero desde aquí, desde el mundo maya, desearle a la selección la mejor de las suertes, que hagan un mundial que nos haga sentir muy, muy orgullosos, dijo el candidato priista durante el debate. Milt, candidato Milt, ¿cómo acabará con la brecha laboral entre hombres y mujeres? Milt, pues bueno, ya está por empezar el mundial. Almohadilla de Bateyne, Gustavo Serrano, ArrobaGov 25, Yul 13, 2018 Anaya volvió a proponer una fiscalía independiente para investigar al presidente Enrique Peña Nieto. He sido blanco de una campaña brutal de ataques, de mentiras, de infamias porque me atreví a decir que cuando sea presidente de México habrá una fiscalía autónoma para investigar al presidente Enrique Peña Nieto, dijo el candidato de la coalición por México al Frente. José Antonio Meade envió la mejor de las suertes a la selección nacional en el mundial de Rusia 2018, estamos a dos días de que inicie el mundial, yo quiero desde aquí, desearle a la selección la la mejor de las suertes, dijo el candidato de la coalición Todos por México. Meade mostró una película, la gran depresión Andrés Manuel va a volver a perder. Esta es una película que no vas a ver, solo la va a ver Andrés Manuel que va a tener mucho tiempo en su rancho cuando vuelva a perder, expresó el abanderado del PRI mientras mostraba una película titulada La gran depresión. Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que sus contrincantes quieren remontar 30 puntos que les lleva en las encuestas durante el tercer debate, yo qué culpa tengo de que ustedes estén empatados, hasta abajo y que piensen que aquí, en el debate, van a remontar 30 puntos que les llevo. Serenense, exclamó el candidato de Morena, milenio.com, arroba milenio, y un 13, 2018 el bronco pregunta por el contenido de la cartera de López Obrador, por cierto, Andrés Manuel, ¿qué traías en la cartera? ¿Una foto de Elba Ester? Preguntó el candidato independiente. Dice el bronco, fíjate que hoy no la traje, respondió el tabasqueño. No traje mi cartera por precaución. La moderadora Gabriela Warquetín regañó a el bronco por sacar su celular en pleno debate, no está permitido, le dijo la periodista. Sí, perdón, estaba viendo la hora, respondió el gobernador con licencia de Nuevo León. Warquetín pide a Anaya guardar el celular, el candidato se defiende, cuestionado sobre su propuesta para lograr que México se encuentre en una mejor posición a nivel global en lo que respecta a la tecnología, el candidato del PAN sacó su celular, por lo que la moderadora le pidió guardarlo. Anaya dijo que antes de que arrancara el debate le mostró el dispositivo a Leonardo Curcio para evitar problemas. No tiene pila, agregó. La desigualdad del siglo XXI en buena medida va a hacer la desigualdad tecnológica. Yo me comprometo a que en mi gobierno todos los mexicanos contarán con un dispositivo o tableta, dijo el panista. El bronco habla del FBI, la tecnología también sirve para potenciar las investigaciones en la calle, yo tengo el FBI, Facebook Bronco Investigación, dijo el candidato al hablar de su propuesta. Para desarrollar la tecnología en México. El bronco explica cómo funcionaría su propuesta de mochar las manos a los funcionarios corruptos, un tribunal será el encargado de realizar el corte de manos, respondió el independiente a la pregunta de Leonardo Curcio, sobre qué va a hacer con los amputadores nacionales. Y no, 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 no.